En San Luis Potosí, unidos avanzamos porque somos un gobierno que suma voluntarios. Agradezco el valioso apoyo del presidente López Obrador a las y los potosinos. Hoy tenemos casi 900 elementos de la Guardia Nacional en el Estado y están por llegar 500 más. Transformamos la Procuraduría de Justicia en Fiscalía General del Estado. Estamos trabajando para tener los mejores policías del país. Los evaluamos en el nuevo Centro de Control y de Confianza y también mejoramos su salario. Fortalecimos el combate a la violencia contra las mujeres. Tenemos la segunda red de centros de justicia para la mujer más grande en México. Fui el primer gobernador del país en cumplir con la Declaración 3 de 3 y hoy la presentan todos los servidores del Estado. Seguiré trabajando por la transformación de San Luis. Unidos avanzamos. ¡Suscríbete al canal!